Abogado Marvin Bonilla brinda consejos sobre situación legal de sus hijos en caso de que desee realizar un viaje. La mayoría se va, como es rápido eso, se va y deja un poder, pero a veces ese poder es insuficiente para hacer todas las gestiones, porque normalmente el que se va con parol dice más adelante voy a mandar a traer a mi hijo. Entonces el poder que deja, ya sea a la abuela materna o al otro cónyuge o al papá del menor o de los menores, no es suficiente para acceder a ese servicio de llevarse a los menores a donde está ella, a donde está él. Pues en este caso la mayoría de las veces son las mujeres o las mamás. Lo legal, pero también lo legal es un poco problemático. ¿Por qué es problemático? Porque es un trámite que no es rápido, es lento y la premura del viaje impide que la mujer o el varón que va a viajar concurran ante una autoridad judicial a hacer el trámite, que es lo legal, ¿verdad? Ir la mamá a pedir la autorización judicial para que el menor más adelante pueda viajar donde ella esté. Ese es un trámite legal. Y ese trámite, la mayoría, el 90% de las mujeres que hacen el viaje a cualquier lado, ¿verdad? No necesariamente Estados Unidos, están obviando este trámite legal, que es lo que hay que hacer, pues, legalmente. No, que el consejo sano, ¿verdad? El consejo legal que yo le daría a todos los que piensan viajar en un futuro, porque son muchos los que están saliendo, no necesariamente con el parol, sino que están viajando a otros lugares, dejar las cosas en regla con relación a los menores, con relación a las propiedades y con la situación de las pensiones, porque a veces se va la mamá y deja a la abuela con el problema de estar cobrando la pensión al papá. Entonces, todo eso tienen que dejarlo regulado, dejarlo correctamente resuelto antes de viajar. Para Noticias 12, Nora González.